Música Hola amigos y amigas de Calama, mi nombre es Elisa de Patensamora, candidata a concejal por nuestra ciudad. Soy nacida y criada de nuestra tierra de sol y cobre, vengo de una familia humilde y de esfuerzo. Tengo muy claro que la ciudad se está perdiendo la seguridad y que cada día luchamos por una calidad de vida mejor. Mi compromiso con ustedes es hacer una nueva generación política, que incluye la diversidad sexual sin importar el color de piel, darle la importancia que merece nuestro pueblo originario, incluir a nuestro hombre, mujeres y niños. Ayúdame a innovar la política y lideremos juntos Calama. Música Música